Bueno, estamos acá, donde están las compuertas de la Alternativa Norte. Ya está el ministro, está el senador, están los funcionarios y por lógica razón también está el obispo. Ahí está el ministro, en este momento junto con Salvador, que va a proceder... Ya lo vemos, estamos en vivo, así que síganos, síganos a través de las redes. Vamos, vamos. ¿Con cada vuelta cuántos suben? Feliz rostro. No, cada 36 vueltas suben una vuelta. Ah, bueno, vamos, límite. José. No, no, ya no. No, no, José. ¿También? ¿También, sí? ¿También, sí? Ah, porque se va para atrás, no va para atrás, tiene esposo. De buenas. Gracias por ver el video.